Aparece Michael Ochoa al número 96 de Antioquia, ahora se va metiendo, atención vamos a ver, Antioquia, Antioquia el último tiqueto por ahora lo lleva, el correo de Santiago Nieto, para el número 95, Sergio Nieto, ahora por la tercera posición, para el número 99, 96 Mayden, ahí va entrando, el 99 también, David Kevin Escobar, el banco número 16, expertos, 15 años, a ver como viene el grupo, ahí vienen pasando los deportistas, el número 105, Emanuel Restrepo, Eliano Chico Restrepo de Antioquia, el número 400, el número 10, se viene Bogotá, ahí aparece Nicolás Garzón, el corredor que viene para la tercera posición, en la cuarta aparece otro de Antioquia, a ver de quién se trata, el corredor con el último tiquete, se lo lleva el número 18, es Simón Mesa de Antioquia, ahí pasa Rizal al lado y que lo digan los jueces, entonces se viene el número 17, expertos, 14 años.